Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os hablo desde el concejo de ayer, concretamente desde Cabaña Quinta. Un municipio aquí rodeado de naturaleza, con unas zonas preciosas, algunos de los sitios más emblemáticos de Asturias quedan a un momento de aquí. Además estamos a una media hora aproximadamente de San Isidro, de la estación de esquí, y también queda unos 30 minutos de Oviedo, o sea que es una buena ubicación. Un apartamento pequeño, muy luminoso, amueblado, de alta calidad, listo para entrar a vivir. Ideal para disfrutar los fines de semana o como inversión turística, puede ser también una opción estupenda. Posibilidad de añadir plaza de garaje, ahora os lo enseño a ver qué os parece. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues vamos para adentro a ver el apartamento. Es una planta cuarta, con los metros muy aprovechados. Entramos ya directamente por el salón cocina. A la parte izquierda es una orientación suroeste, es hora de tarde y vais a ver cómo está dando el sol. Como veis está mueblado con un sofá, mesa, armario con televisión, otra pequeña mesa baja. Tenemos aquí el rayador de abajo de la ventana y las vistas. Toda zona verde, todo abierto y como os digo, orientación suroeste. Y hacia la otra parte tenemos la cocina. Ahí veis la mesa alta antes. Y para un apartamento así pequeño, como veis tiene todos los electrodomésticos, todo funciona. Está como nuevo, mucho almacenaje, mucha superficie de trabajo y muchísima luz. Una ventana por el otro lado y aquí un belus muy alto, también con vistas, todo a zona verde. Y esto es el salón cocina. Luego tenemos aquí la habitación. La habitación ahora está puesta con dos camas, muy amplio. Mesitas, tenemos un pequeño escritorio, una vez más muchísima luz. Armario de tres puertas y el baño. El baño también tiene su ventana. Ducha con su mampara. Como veis está equipado, listo para entrar a vivir, a disfrutar de él. Tanto para poder vivir aquí en Cabaña Quinta si queréis, o para tener un apartamento para vacaciones o incluso como inversión para alquilar en turismo, es una muy buena opción. Y sin nada de trabajo porque está listo, impecable para entrar, huele a nuevo y muy barato. Luego también está la posibilidad de tener plaza de garaje en el mismo edificio. ¡Gracias! 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 Os dejo aquí el teléfono por si os interesa y en la descripción y el primer comentario, como siempre. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo.